Es el Crater, con Scrox, 2016, tu sabes lo que pasa por mi zona, aquí te venimos a contar un poco, Mundano Records Que cada día se me queman las neuronas, canto pa' mi barrio, canto pa' mi zona En mi terreno, banda piratona, lugar apache, te damos lona Te contaré lo que pasa por mi zona, yo me la rolo, con mi tropa piratona Acciona, no te pongas verga porque en breve te detonan, ya la policía no te brinda protección Acción, tu sabes que esto no es ciencia ficción, no creas todo lo que pasa por televisión Todos adictos por el puto hielo, ya no les importa el pinche desvelo Si no me crees ven pa'ca y velo, sabemos que no tenemos un lugar en el cielo Pero a las 4.20 yo inicio mi vuelo, tu ruca se nota que anda en celo No creo que quieras verla con alguno de mis perros, pinche vato nadie te quiere por culero Si te paras por mi zona te daremos fierro, ya sabes mi zona no es la más bonita ni la más culera Díselo es mi crater de nueva tropa callejera Andando por las calles esa es mi vida, consumiendo un chingo de porquería sin medida Aquí solo se sabe del peligro de la zona, rondando con toda mi tropa piratona Que cada día se me queman las neuronas, canto pa' mi barrio, canto pa' mi zona En mi terreno, banda piratona, lugar apache, te damos bien Donde es mi turno, sigo siendo el mismo nocturno Como pinche boliche a todos los bolos zumbo De uno por uno no hay pedo, yo soy bien grasa No más perro prenda el toque y ponga a volar a la raza Ya saben la tranza, la finanza hijo de perra Nadie anda de cabra, te clavan bajo la tierra Nunca nadie hablará, las armas van cerrando bocas Me gusta smoking weed, pero malas perras locas Pasen la proteína que me quiero entumir En las noches por los depas, derrolando por ahí Cotorreando con las morras, no falta la morra sabia Para eso están los machetes, que nunca falta la labia Somos locochones, locochones, ¿cómo ves? Crater NTC y Jimmy de la DPS Andamos como se debe, andamos como queremos Siempre por las calles, aspirando mostaza y veneno Andando por las calles, esa es mi vida Consumiendo un chingo de porquería sin medida Aquí solo se sabe del peligro de la zona Rondando con toda mi tropa piratona Que cada día se me queman las neuronas Canto pa' mi barrio, canto pa' mi zona En mi terreno, banda piratona Lugar apache, te damos lona Andando por las calles, esa es mi vida Consumiendo un chingo de porquería sin medida Aquí solo se sabe del peligro de la zona Rondando con toda mi tropa piratona Que cada día se me queman las neuronas Canto pa' mi barrio, canto pa' mi zona En mi terreno, banda piratona Lugar apache, te damos lona La Story done Lugar apach, te damos lona Tenga pach, te damos lona